Estamos con Ileana Calabro a la salida de Astros de la Risa, con Moria, ¿cómo la viste? Moria, Gladys, ya te oía. Y Moria espléndida, cada vez más linda. Está, bueno, con su genialidad, con todo su desparpajo, su humor tan particular, este repaso por su historia, que también uno va haciendo el repaso por su vida, esos distintos momentos que acompañó a cada uno de nosotros, desde la pantalla, desde las tablas. Aparte lo nombró tu papá, se vio la imagen de él. Sí, una emoción, gracias por tenerlos presentes, a todos esos talentos que marcaron nuestro espectáculo. Y hoy ella, esta leyenda viviente. ¿Y a cuántos de todos esos que nombraba, que algunos los escuchamos nombrar, pero no los vimos nunca, por lo menos yo, ¿a cuántos conociste? Y yo conocí a todos. Y sí, empezando tan chica como me pasó. Por tu papá también los debías conocer. Primero de la mano de mi padre, yéndolo a ver a los teatros y viendo a todos sus compadres. Casi todos, gracias a Dios, tuve ese honor de conocerlos y de disfrutarlos, ¿no? Y hoy, bueno, estos tres genios morian a cabeza con Gladys, que es lo más que me hace llorar de risa. Y bueno, y Gioia, que es un actor con mayúsculas en cada uno de los géneros que enfrente y que, bueno, que hace despliegue de su talento. Así que muy contenta, muy feliz de, después de tanto tiempo, volver al teatro para disfrutarlos. ¿Y el Mar del Plata? ¿Vas a ir a Mar del Plata con Lizy? Yo voy a Mar del Plata con Lizy Italiani, Sebalmada, por ahora no puedo seguir revelando, y Dieguito Pérez. Y, pero, ¿a quién más? Bueno, está nueva, pero todavía tenemos incógnitas que ustedes las conocerán muy pronto. Así que no puedo seguir revelando nombres. Bueno, el lunes empezamos con un programa que se llama Los Locos de Buenos Aires, con María, Jean María y Pato Dufos. Si nos pueden mandar un saludo. Bueno, para Pato, para María, para vos, todo lo mejor, todas las bendiciones para este nuevo ciclo. Y que se multipliquen en cosas lindas y para cada una de sus carreras. Gracias.